Dos, dos. Muy bien. Llega Mika Biciconte. Preparada Mika Biciconte que tiene un pantalón palazo. El pantalón es palazo y tiene unas botas en puntita. Y tiene también una blusa con un jabón. Y el pelo está floreado también. Con movimiento. Preparada, lista, ya. Partitura. Partitura. Bien. Axila. Axila. Bien. Baño de inversión. Baño de inversión. Baño de espacio. Baño de inversión. Baño de inversión. Sí. Bombilla. Bombilla. Sí. Cuatro de cuatro. Pizarrón. Pizarrón. Cinco de cinco. Temporada de poda. Temporada de moda. Temporada de poda. Temporada de... Poda. Temporada de poda. Temporada de... Poda. ¿Moda? No. ¿Ladrillo? ¿Ladrillo? Sí. ¡Excelente! 6 de 7. ¿Estampita? Sí. ¡Excelente! 7 de 8. ¿Ricota y nuez? No. ¿Ricota y nuez? A ver. ¿Recontra? No. ¿Hermano? ¿Hermano? ¿El malo? ¿Hermano? No. ¿Hermano? ¿El malo? ¿Hermano? ¿Equipo? Hermano. ¿Síntoma? Síntoma. Sí. ¿Sí? ¡8! ¡Juguete! ¡Juguete! ¡Bueno, 8! ¡Bueno!